¡Aplausos! Si usted me quisiera, igual que en la gloria quizás, que viviera... ...y yo, ruborosa, me puse orgullosa. Sus ojos en mí se fijaron con tal fuerza en el mirar... ...que entonces sentí una cosa muy difícil de explicar... ...mas qué iba yo a hacer, si se echarla fácilmente en la mujer... ...pero el caso que no tuve reflexión, ni le di mi corazón... ...es un cumple antiguo, ¿no? Cantado por una gran artista. La mejor de todas. Desde luego es maravillosa. La única que ha sabido decir un cumple. Loquita de gozo al verme adorada, sin darme yo cuenta ya estaba colada... ...porque me decía que se derretía. Sus ojos morunos, un poco entornados, quedaban en mi alma con fuerza clavados. ... ... ... ... ... ... ...